¡Hola amigos! Bienvenidos a la física de Mr. 5. Hoy vamos a explicar el tiro oblicuo. Esto es... bueno, tenemos recibido ya muchísimas preguntas, problemas, gente que pregunta que no entiende exactamente en qué consiste el tiro oblicuo. Vamos a intentar en el siguiente vídeo, de manera teórica, ver cómo se obtienen las ecuaciones y en qué consiste. Fijaros, el tiro oblicuo realmente es muy sencillo. Yo tengo un punto de lanzamiento, un cañón o lo que queráis, lanzo con una velocidad v sub cero y siempre con un ángulo alfa respecto al horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hace este cuerpo? Fijaros, cuando yo lanzo algo en estas condiciones, pues lo que va a hacer es, imaginaros, un cañón lanzando una bala, es, sale la bala, habrá un punto en que alcance una velocidad, una altura máxima, ¿verdad? Y luego empieza a caer de nuevo hasta impactar en el suelo. Bueno, entonces, si os dais cuenta, vamos a analizar lo que le está pasando a la bala cuando está en un instante cualquiera. ¿Vale? Pues le está ocurriendo que sólo hay una fuerza que está ejerciendo en ese movimiento y esa es la fuerza de la gravedad. M por G, siendo M la masa del cuerpo y G la constante de aceleración. Entonces, si yo me voy de manera, ahora, analítica, vosotros sabéis que el sumatorio de las fuerzas que intervienen en un cuerpo, en un movimiento, es igual a su masa por su aceleración. ¿Vale? En este caso, si os dais cuenta, si yo cojo estos ejes que he cogido aquí, a este le llamo Y y a esto le llamo X, si os dais cuenta, esa fuerza sólo tiene una componente, esta aceleración es, esta va a ir, este es el unitario J si queréis, y este es el Y, J para las Y y para las X, entonces esta fuerza siempre va a tener signo negativo, por eso hacia abajo, menos M, y luego G, por J si queréis, con lo cual, siempre tengo una fuerza actuando hacia abajo. Yo lo que puedo hacer ahora, yo sé que por definición la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, puedo decir que, si ahora descompongo la velocidad en su componente X o componente Y, sabéis que cualquier velocidad, lo puedo descomponer, tendrá una componente según X y otra componente según Y, pues entonces aquí hago lo mismo. Digo, vamos a ver, la aceleración, voy a decir, la aceleración según X, eje X, pues será igual a la derivada de la velocidad según X respecto del tiempo. Pero fijaros que en X, las fuerzas sobre X son cero, no hay ningún componente con la Y minúscula. Todas las fuerzas están en el eje Y. Con lo cual, sé que la aceleración que este cuerpo va a experimentar en todo su recorrido, según X va a ser cero. Va a ser cero. Esto lo veis, es muy importante. ¿Y por qué va a ser esa aceleración cero? Porque no hay ninguna fuerza según el eje X. La única fuerza que hay es según el eje Y. Entonces, de aquí que obtengo que V de X, la velocidad, según X está componente a la velocidad, va a ser constante. Y esto sucede para todo el trayecto. Fijaros, la velocidad según el eje X del cuerpo que hemos lanzado, según X está componente a la velocidad. Siempre va a ser cero. La velocidad, fijaros, aquí valdrá esto, aquí valdrá así. La velocidad, sabéis, por definición, vamos a ir lo poniendo también aquí, la velocidad es la derivada del espacio respecto de T. Entonces, si esta es la trayectoria que describe, la derivada de esa trayectoria es la velocidad. Por lo tanto, la velocidad siempre va a ser un vector tangente a esa trayectoria que escribimos. Por lo tanto, su componente según X, cuando yo siempre calcule la velocidad según X, V de X, V de X, esa componente siempre va a leer lo mismo. Lo hemos calculado. ¿Y cuánto es eso? Pues lo que valga al principio. V de X al principio. ¿Y cuánto vale la V de X al principio? Pues fijaros, si proyectáis este V sub cero sobre X, tendrá que vale V sub cero, o sea, igual a V sub cero por el coseno de alza. Bueno, pues ya sabemos que la velocidad en este movimiento, la velocidad del cuerpo según el eje X siempre va a valer eso. Y ahora, según Y, ¿cuánto va a valer? Pues por definición será respecto de Y respecto de T. Y ahora esta ya no es cero, porque fijaros que tengo esto aquí. Va a valer siempre menos G. Por aceleración. Siempre va a valer G. Entonces yo aquí puedo integrar y entonces ya obtengo que la V de Y pues va a ser igual a la velocidad inicial Q sub i cero, la que tenga al principio, menos G y por T. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya hemos obtenido, fijaros, hemos ido obteniendo ya una ecuación, dos ecuaciones. Vamos a ir las poniendo por aquí. Una ecuación, dos ecuaciones. Y ahora lo que voy a hacer es ver, apoyándome en esta fórmula de aquí, ver cuánto vale la X y la Y. Fijaros. La X, ¿qué será? Por definición será integrar, perdonad, puedo poner que diferencial de X va a ser igual a V según X, según la componente X, por diferencial de T. Entonces si integro izquierda y derecha, ¿esto qué me da? Venga que X menos X sub cero, la ecuación inicial, será igual a, y ahora ya integro esto respecto al tiempo, pero fijaros que todo esto es una constante, V sub cero y alfa son constantes, son datos, por lo cual tendré V sub cero por T por coseno de alfa. He obtenido ya, esto vamos a llamarlo ecuación 3, la posición en función del tiempo. Y ahora voy a hacer esto mismo, pero para las Ys, porque las Ys, daros cuenta por definición, lo puedo poner aquí, que Y será la derivada de la velocidad sin Y respecto de T. La componente Y de la velocidad la puedo obtener así. Entonces esto es igual a V de Y, diferencial de T, y ahora ya integro, entonces tendré que Y menos Y sub cero, será igual, ahora tengo que integrar esto aquí, tengo que integrar, fijaros, V de Y, vamos a hacerlo por partes para que lo veáis mejor, menos GT, diferencial de T. ¿Y esto a qué será igual? Pues será igual a V de Y cero por T, menos GT al cuadrado partido de dos. Bueno, pues esta que veis aquí, será, bueno, la podemos todavía expresar, desarrollar un poco más, porque V sub cero es V sub cero por el seno de alfa, por T, menos GT al cuadrado partido de dos. Esta será Y menos Y sub cero. Con lo cual tenemos ya ecuaciones para conocer la velocidad en sus dos componentes, X e Y, ecuaciones para conocer la X, es decir, que X va teniendo un instante genérico, esta será mi X y esta será mi Y. Pues entonces con estas dos ecuaciones, fijaros que conozco X e Y. Bueno, pues ahora, siguiente paso. ¿Cuál va a ser? Pues ya el movimiento está definido, pero, hombre, pues parece interesante ver, y ya os aparecerán muchísimos problemas, cuál es la Y máxima que alcanza el proyectil, en qué tiempo sucede, y luego también cuál es la X máxima, que es cuando caiga al suelo. Bueno, pues eso se calcula muy fácil. La Y máxima, ¿cómo se calcula? Pues será cuando la velocidad según, la componente según Y se agote. Daros cuenta que en este punto tengo una V sub y positiva, y luego en estos puntos tengo ya V sub y negativas, es decir, cayendo y subiendo. Entonces, cuando V sub y sea cero, podéis ver, solo haya Vx, será este punto aquí, no hay componente V sub y, ese es el punto que alcanza la altura máxima. Entonces, si me voy a la fórmula de V sub y, que la tengo aquí, la 2, entonces en 2, ¿qué hago? La hago cero. Hago que V sub y sea igual a cero, que esto será V de I cero, que V de I cero es V sub cero, seno de alfa, menos Gt, pues esto lo obligo a que sea cero. Entonces ya aquí alcanzo el tiempo para el que se produce esa altura máxima, que será V sub cero, seno de alfa, partido G. ¿Y cuánto vale esa altura máxima? Pues este es el, vamos a resolver aquí el problema de Y máxima. Todo esto que estoy poniendo ahora es para la Y máxima. Entonces, ¿cuánto vale esa altura máxima? Pues altura máxima se obtiene, vais aquí a 4, me voy a 4, y obtengo que I menos I sub cero, esta ya es la I máxima, pues esto será igual a V sub cero, ahora, por seno de alfa, el T, hemos visto que es V sub cero, seno de alfa, partido G, menos G medios, y ahora T al cuadrado, será V sub cero al cuadrado, seno al cuadrado de alfa, partido G. Bueno, pues ahora aquí fijaros, que esto va a quedar bastante fácil, porque tengo V sub cero, seno al cuadrado de alfa, bueno, esta G se va con esta G, pero nada, aquí esta va al cuadrado, este al cuadrado. Entonces esta se va con esta, y ahora, bueno, pues esto me queda, muy sencillo, V sub cero, cuadrado, seno al cuadrado de alfa, partido de, dos G. Bueno, pues he obtenido ya, la altura máxima, que será la I sub cero, normalmente I sub cero va a valer cero, porque vamos a coger, el sistema de referencia lo cogemos aquí, y I sub cero es cero. Entonces va a valer esto que veis aquí, pantalla. Bueno, esa es la altura máxima, y el tiempo en el que se alcanza. Y ahora, para calcular la X máxima, ¿qué es lo que hacemos? Pues es muy sencillo, vamos a hacer, que la I, que está aquí en la ecuación cuatro, voy a coger la cuatro otra vez, y voy a forzar, a que I valga cero. Entonces, I vale cero, vamos a hacerlo I menos I sub cero, cero, los dos cero, vamos a suponer que cogemos el eje referente, para que sea más fácil. Entonces, si no, también podéis poner un I sub cero, no pasa nada. Con I cero, I sub cero, cero, me queda, esto cero, V sub cero, seno de alfa, t menos gt al cuadrado, partido de dos. Bueno, aquí puedo decir, puedo eliminar las t en esta ecuación, y obtengo, fijaros, un t, igual a, dos, V sub cero, seno de alfa, partido de g. Que fijaros que este tiempo, es justo el doble, del que se alcanza la altura máxima. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Entonces, la X máxima, ¿cómo se obtiene? Pues obtiene ya simplemente, entonces estoy viendo ese tiempo, la X máxima aquí, será igual a V sub cero, vamos a suponer también que el X sub cero es cero, para simplificar, pues V sub cero, T coseno de alfa. O sea, multiplicar eso por un sub cero T coseno de alfa. Entonces tengo dos V sub cero, seno de alfa, coseno de alfa, partido de g. Esto lo veréis también, muchas veces expresado como V sub cero, seno de dos alfa, partido de g. Dos veces el seno por coseno, es el seno del ángulo de g. Bueno, pues aquí, bueno, aquí me he dejado un V sub cero, porque tenía que multiplicar esto, por el otro V sub cero que tenía ahí, o sea, os voy a jugar. Bueno, pues aquí obtenéis la X, esta es la X máxima, la X máxima. Aquí he hecho la hipótesis de X cero igual a cero, y de Y cero igual a cero. Porque si no, daros cuenta que si no me queda aquí una ecuación, quedaría término independiente, bueno, habría que ser ecuación de segundo orden, sacaría, no tendría mayor. Bueno amigos, espero que con esto hayáis entendido mucho mejor, que es el tiro oblicuo, y cómo se obtienen todas las ecuaciones. No es necesario que os las aprendáis de memoria, habéis visto que se obtienen bastante. Bueno, un saludo amigos, cualquier duda, ya sabéis dónde estamos, chao, chao.